Ya sabéis que me encantan estas fricadas de mezclar fútbol con geografía, pero hay que hacerlo bien. Segundo, y ahora os explico. Me encanta dibujar con esto. Creo que tendría que hacerlo más habitualmente. Relaja. Segundo, equipos. Bueno, se entiende, ¿no? Más o menos. Parece que diga equipos, pero he escrito equipos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube favorito de Profe Alcoyá. Ya no sé esto qué es, si es geografía, historia... La verdad que el contenido de geografía le pega una paliza enorme, ¿no? Y últimamente estoy poniendo contenido de fútbol, también de otros deportes. Y hoy es simplemente explicar la composición actual de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023 masculina. Vale, son 32 equipos. Y aquí vemos un poco la distribución de los equipos. He tenido un fallo porque no me acordaba que Alemania en realidad eran 5 equipos. Porque hay que contar al Eintracht de Frankfurt, que es el campeón de la Europa League, ¿vale? Entonces entra también como un equipo más, ¿no? O sea, puede... Cada equipo, cada país puede tener como máximo 5 equipos. Y esto depende de tu nivel, ¿no? Si lo explicamos así rápido, hay equipos... Hay equipos no. Hay países que tienen ciertos privilegios porque sus ligas son más potentes que otras. Entonces, España, Inglaterra... Aquí tenemos otra peculiaridad, otro friquismo geográfico que es que, bueno, los que... Si seguís un poco el fútbol ya sabéis que el Reino Unido se divide en cuatro federaciones. Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, ¿no? Muchas veces es como que utilizamos... Bueno, yo no, pero mucha gente utiliza sinónimo, ¿no? Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿vale? Aquí la Liga de Inglaterra solamente la juegan equipos ingleses. Italia también tendría cuatro equipos y Alemania también, cuatro equipos, ¿vale? Luego habría otro escalón, digamos, en el siguiente escalón ya entraríamos Francia, que tendría tres equipos, de los cuales dos están clasificados directamente y uno se tiene que jugar un poco la vida en la fase de... en una fase previa que se ha jugado en las últimas semanas y lo mismo le ocurre a Portugal. Y luego está el resto de federaciones que, bueno, que tienen un nivel mucho menor. Y aquí un poco, pues, para que veamos, ¿no? Se habla de Champions League, se habla de Copa de Europa, en realidad. Pero si nos atenemos a los números, está un poquito... Está un poquito, digamos, el balance no es quizás el mejor o el que se debería esperar de una competición europea, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos cuatro equipos españoles, tenemos cuatro equipos italianos, tenemos cuatro equipos ingleses. Este año, cinco equipos alemanes, ¿vale? Solamente estos ya suman, si lo vamos a hacer, ya suman en un total de 17. 17, es decir, cuatro federaciones engloban más del 50% el total de los equipos, ¿vale? Entonces, un poco, pues, para que nos demos cuenta que realmente la Champions League, podremos decir que es una competición que, bueno, es como una superliga disfrazada, más o menos. Es verdad que no es una liga cerrada, que es lo que quieren hacer muchos, muchos equipos ahora. Quieren, quieren así como... Bueno, muchos equipos. Ahora solamente quedan el Madrid, el Barça y la Juventus, pero, bueno, hubo un momento en el que intentaron rebelarse contra la UEFA, pero, bueno, muchos se echaron atrás, en fin, estas cosas que pasan. Pero, bueno, querían hacer una competición para que nos entendamos estilo NBA, una competición cerrada, que no hay descensos ni ascensos, siempre los mismos equipos. Entonces, bueno, luego dijeron que, bueno, que algunos equipos podrían bajar, otros no. Más parecido a la Euroliga de básquet, ¿eh? No sé si estáis muy familiarizados. Entonces, aquí lo que pasa un poco es ver qué ha pasado un poco con el resto de los países, ¿no? Pues, por ejemplo, Francia, de tres, solamente tiene dos. Es decir, tenía posibilidad de tener tres equipos, pero el inicio, al final, se ha caído. Por ejemplo, territorios muy pequeños que no son ni países. Escocia tiene dos representantes, ¿vale? Voy a, un segundo que cambie. Escocia tiene dos representantes. Y luego ya el resto, bueno, Portugal tiene tres, sus tres representantes, que ya hemos comentado, que es un país que tiene dos más uno. Entonces, el equipo portugués, que no recuerdo cuál era, pues sí que ha conseguido clasificarse. Y, bueno, sería en este caso el, la verdad que no lo sé. Igual el Benfica, no lo sé, ni idea, ni idea. Y luego el resto de los países europeos, pues tienen un representante. Por ejemplo, tenemos el caso de Dinamarca con el Copenhague. Tenemos el caso del Ajax con la Liga de los Países Bajos. Tenemos al Brujas, en Bélgica. Tenemos al Victoria Pilsen, en la República Checa. Tenemos al Salzburgo, en Austria. Al Dinamo de Zagreb, en Croacia. Y al Shakhtar Donetsk, en Ucrania. Que este año jugará sus partidos en Polonia. ¿Vale? Es decir, por el motivo que todo el mundo sabe, que es la guerra. Entonces, bueno, Polonia no va a tener representante, pero sí que se va a jugar la Champions League en Varsovia. Bueno, fijaos que cosas curiosas desde el punto de vista geográfico. No hay ningún país de la península escandinava que juegue. Por supuesto, no hay tampoco ningún país nórdico si la ampliamos a Islandia. Islandia es una de las federaciones con peor coeficiente. No hay ningún país de Suiza, por ejemplo. Suiza siempre ha tenido algún equipo. Luego de Grecia, ni Panathinaikos, ni Olimpiakos. Ningún equipo de Turquía, a pesar de que este año la final se va a jugar en Turquía. Y ahora que estoy aquí, me he dado cuenta que se me ha olvidado hablar de una de las mayores curiosidades. Que es que, no sé si os habéis fijado, que aquí hay un equipo. Este equipo es el Maccabi. ¿Por qué se llaman muchos equipos israelíes Maccabi? Está el Maccabi de Tel Aviv, el Maccabi Haifa, el Maccabi de Levantar. Esta es una coña que... Muchos equipos de ligas locales se llaman así. Maccabi de Levantar, no tengan presa, estas tonterías. Maccabi es por los macabeos. Que es un libro del Antiguo Testamento. Está relacionado con el mundo hebreo. Pues el Maccabi de Haifa se ha clasificado. Ha sido una de las grandes sorpresas. Y aquí entraría un poco lo que muchas veces hemos discutido en este canal. ¿Es Europa? Desde el punto de vista geográfico, no. ¿Por qué? Porque está rodeado de países... A ver, con el Líbano no hay ninguna duda. Con el Líbano decimos, no, es Asia. Con Siria también es Asia. Con Jordania, igual, es Asia. Con Egipto, África. Pero con Israel hay un problema. Hay un problema desde el punto de vista deportivo. Es que siempre se ha asociado con federaciones europeas. Está en la UEFA. En baloncesto juega en Europa también. Y esto, bueno, siempre se ha explicado desde un punto de vista geopolítico. Porque si Israel tuviese que desplazarse, jugar partidos a Siria, Jordania... Líbano, pues, digamos que sería, pues, un... Lugares quizás demasiado hostiles. Porque Israel, pues, ha tenido enfrentamientos bélicos con muchos de estos países. Y también desde un punto de vista cultural, bueno, Israel es un estado que se funda después de la Segunda Guerra Mundial. Y se nutrió, básicamente, de, bueno, de muchos judíos que vivían en Europa, en Alemania, por ejemplo. Y decidieron, pues, establecerse en un país artificial, digamos. Que, bueno, no es artificial del todo porque es el lugar donde ocurrieron todos los hechos que se narran en el Antiguo Testamento. Entonces, era como una forma de devolver al pueblo judío a su tierra. ¿Qué pasa? Que llegan y se encuentran con que estaba poblado por Palestina. Bueno, bueno, eso es otra historia. Desde el punto de vista futbolístico o deportivo, Israel está asociado con Europa. ¿Vale? Entonces, ahora nos faltaría hablar de ausencias. Las ausencias más destacadas, ¿no? Yo que siempre me gusta, pues, ver algún equipo sueco, por ejemplo. El Goteborg, por ejemplo, pues, siempre ha jugado en... Noruega tuvo su época con el Rosenborg. Tuvo también con el Molde. Jugaron contra el Real Madrid. Suiza, que hemos comentado antes, ¿no? El Cervet y todos estos. Un equipo que se llama el Young Boys. Los chicos jóvenes. O sea, ¿en qué estarías pensando para crear un equipo así? Luego, también, todos los equipos polacos, ¿no? El Ejia de Varsovia y tal. Bueno, luego, Slovan de Bratislava, por ejemplo. A ver, sí. Estaría aquí. Y, bueno, luego, equipos de Hungría, el Ferenbaros, por ejemplo. De Rumanía, el Estehua de Bucarés. Un equipo campeón de la Copa de Europa, que se la ganó al Barça. En Moldavia, el Sheriff. El Sheriff, ¿vale? De Tiraspol, creo, si no me equivoco. Sí, exacto. De Tiraspol. Siempre he dicho que es Sebastopol, pero no. El Sheriff de Tiraspol. Que está en Transnistria, que es una región autónoma de Moldavia. Que quiere su independencia. Que habla en ruso. Que lo escriben todo en ruso, ¿vale? Y, sobre todo, de los Balcanes. Hemos comentado antes Grecia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Serbia? ¿No? El Estrella Roja, el Partizán. ¿Qué pasa con Bulgaria, no? Estos equipos, ¿no? El CSK de Sofía, el Udo Goretz. No sé. Turquía, ¿no? Que lo hemos visto. Es decir, que realmente muchos de estos equipos luego se van a la Europa League. O incluso a la Conference League. Que son la segunda y la tercera competición del fútbol europeo. E incluso el Karabakh, ¿no? Un equipo de Azerbaiyán. Que, bueno, gracias al petróleo y al gas y a todo lo que están haciendo. Pues, si tienen Fórmula 1, pues, ¿por qué no van a tener Champions? Algún año sí que lo han conseguido. Pero este año no. Y, bueno, luego hay países que, bueno, que no se les suele esperar en esas competiciones. Equipos del Báltico, por ejemplo. Pues aquí, pues no. Hay equipos de los Balcanes. Por ejemplo, pues Eslovenia es un gran equipo en baloncesto. Pero en fútbol no. Bosnia pasa un poco lo mismo. ¿No? Pues digamos que esto, ¿no? Y muchos diréis, ¿vale? ¿Y qué pasa con Rusia? Vale, pues Rusia lleva... Bueno, la temporada pasada no. No, porque la guerra aún estaba en marcha. Pero, por ejemplo, en básquet echaron a todos los equipos rusos, ¿no? De la Euroliga. Y este año no les han dejado ni participar ni en baloncesto ni en fútbol. Es decir, están suspendidos. ¿Vale? Es decir, la Liga Rusa sigue funcionando, pero es el campeón de Rusia, no va a la Champions y no participan en fases previas ni nada. Este castigo, que podéis pensar que es un poco banal, que es un poco de, pues bueno, pues vale, pero que a ver si hacen algo contra Putin. Pues bueno, tiene también su, bueno, su valor, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo durante muchos años Sudáfrica estuvo vetada por el apartheid. Sabéis que el apartheid era, pues como un régimen que dividía a blancos y negros, por ejemplo, ¿no? Y sí que se han hecho este tipo de boicots. Entonces Rusia, pues bueno, supongo que cuando se termine la guerra, pues... No sé qué pasará. Supongo que acabarán al final reintegrando a Rusia. Sin ir más lejos, el Mundial de 2018 se jugó en Rusia, ¿vale? Ahí, pues era... Putin era amigo y ahora, pues es el demonio. Pero bueno, yo lo veo bien. Yo, digamos que el fútbol, a ver, es una competición, es un deporte, pero no puede estar de espaldas a la realidad. Claro, ¿qué pasaría si se enfrentan el Shakhtar Donetsk contra el CSKA de Moscú, por ejemplo, ¿no? De un equipo ucraniano contra un equipo ruso. Claro, estas cosas, pues sería, iría un poco decir, pues esta gente jugando a fútbol y sus dos países ahí matándose, ¿no? Y Rusia invadiendo un país. En fin, pues... Aquí, pues una pequeña elección de geopolítica europea desde el prisma del fútbol. Pues un deporte que está muy bien. La competición, la Champions League es considerada la competición, la mejor competición de clubes del mundo. Entonces, pues, el año pasado la ganó el Madrid, pero bueno, eso es irrelevante. Yo aquí, esto yo lo hago, pues un poco, pues para juntar, ¿no? Pues muchas de mis pasiones. Entonces, pues un poco, pues para que nos demos cuenta, ¿no? Europea, sí, pero el peso está en los equipos que hemos comentado antes. Pues también como no puede ser de otra forma, es decir, no puedes poner en la máxima competición europea, no puedes poner a cuatro equipos finlandeses, ¿no? Eso sería un poco de virtuar un poquito la competición, pero bueno, en fin. Aquí estamos. Si tenéis alguna duda, pues escribís o hacéis lo que os dé la gana. Venga, hasta luego. Feliz año. O no. Detener cámara, detener cámara. Esto parece un graffiti.